Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de los agujeros en la trama en películas de DC. Para esta lista veremos los momentos de las películas de DC que simplemente no tienen sentido, incluso desde el punto de vista lógico de los cómics. Puede que el Snyder Cut aclare por fin algunos de estos agujeros de la trama, pero tiene mucho que explicar. Además, ten en cuenta que mencionaremos puntos de la trama, por lo que habrá una alerta de spoiler. ¿Qué agujero en la trama de DC te vuelve loco? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Lois es la clave. Batman vs. Superman. Dawn of Justice. Soñando con un mundo post-apocalíptico dominado por Superman, Bruce es despertado por Flash a través de un portal. Flash le dice que Lois es la clave antes de que Bruce despierte de nuevo en la baticueva. Entonces, ¿todo ese asunto con Flash fue parte de la pesadilla o realmente sucedió? Bueno, suponemos que Lois es la clave ya que calma a Superman en la Liga de la Justicia. Pero seguimos sin saber cuándo viajó Flash en el tiempo, cuándo aprendió a hacerlo o por qué su advertencia fue tan confusa. Al parecer, Zack Snyder tenía previsto que este punto de la trama se desarrollara en futuras películas. Sin embargo, teniendo en cuenta los problemas que surgieron detrás de las cámaras, este desconcertante cameo probablemente debería haberse dejado fuera de la sala de edición. Número 9. El Jet Invisible. Wonder Woman 1984. Para llegar a El Cairo, Diana y Steve toman un jet de la Smithsonian. No estamos seguros de por qué el Smithsonian mantendría aviones antiguos con combustible y listos para volar en una pista de aterrizaje por la noche, pero eso es solo el comienzo de nuestras preguntas. Steve pilotea el avión con facilidad, a pesar de que no ha volado desde la Primera Guerra Mundial. Así como Steve es capaz de volar un avión más avanzado sin problemas, Diana convierte convenientemente el jet en invisible. En cinco décadas, Diana solo era capaz de hacer invisible una taza. ¿Ahora puede ocultar de repente un avión entero a su antojo? Además, ¿por qué Diana no utiliza más este nuevo poder? ¿Por qué no hace eso con su armadura de águila para acercarse sigilosamente a Maxwell y Chira? Número 8. El propósito del escuadrón. Escuadrón suicida. Aunque el escuadrón suicida termina derrotando a la encantadora, ese no era su objetivo inicial. Fueron llamados a Midway City para extraer un objetivo de una casa segura que resulta ser Amanda Waller. Tal vez esto tendría sentido si tuvieran que escoltar a Waller a través de la peligrosa ciudad. Sin embargo, Waller solo necesita ayuda para llegar a la azotea, donde se supone que un helicóptero la recogerá. ¿Por qué necesitaba Waller que varios criminales peligrosos la ayudaran a subir las escaleras? Había muchos agentes alrededor que podrían haberlo hecho fácilmente. ¿Acaso Waller necesitaba una escolta? Es más, si Waller no hubiera involucrado a Harley, el Joker no habría secuestrado el helicóptero que debía rescatarla. Número 7. Enviar más linternas. Linterna verde. La narrativa inicial dice que solo Avin Sur fue capaz de detener a Parallax en su momento. Puede que Hal Jordan haya heredado el anillo de poder de Abin Sur, pero todavía es nuevo en esto de ser linterna verde. A pesar de haber hecho muy poco entrenamiento o lucha contra el crimen a lo largo de la película, Jordan consigue derrotar a Parallax por sí mismo. Para ser un villano que ha tenido mucha preparación, Parallax se ve frustrado con bastante facilidad cuando Hal lo golpea directamente hacia el sol. Entonces, ¿por qué los guardianes y el cuerpo de linternas verdes tenían miedo de esta cosa en primer lugar si Hal pudo derrotar a Parallax en unos cuantos minutos? Imagina lo rápido que habría terminado la batalla si hubieran enviado a un poco más de linternas verdes. Supongo que no tuvieron la fuerza de voluntad necesaria. Número 6. Encontrar la base. Wonder Woman 1984. Maxwell Orth planea ejecutar su plan maestro desde una base satelital ultra secreta. Por supuesto, la Mujer Maravilla aparece para salvar el día, pero los cineastas olvidaron difundir una información crucial. ¿Cómo sabía Diana dónde estaba la instalación? No estaba rastreando el helicóptero en el que iba Max. Por lo que sabemos, ni siquiera vio los mapas satelitales de la Casa Blanca. Ella solo ve a Max en la televisión y se las arregla para rastrearlo. ¿Diana voló hasta encontrar la base por casualidad? No es la mejor explicación, pero es más de lo que nos da esta película. Por supuesto, el propio plan de Max es otra cosa. Y si la gente hubiera deseado cosas contradictorias o que Max muriera. Número 5. La falta de superpoderes del escuadrón. Escuadrón suicida. ¿Qué pasará cuando otro Zod o Doomsday ataque la Tierra? Pues pensamos que Flash, Aquaman o La Mujer Maravilla podrían encargarse al respecto. En lugar de eso, Amanda Waller recluta a un grupo de criminales, un escuadrón suicida como los apoda Deadshot de forma no muy sutil. Si bien eso ya es una mala idea, las elecciones de Waller solo aumentan la estupidez. La alineación consiste en un tipo con una pistola, una mujer con un bat de béisbol, otro con un boomerang y un hombre cocodrilo que es fuerte pero no lo suficiente. Los únicos dos miembros con verdaderos superpoderes son el Diablo, que renunció a la violencia y la encantadora de la que pierden el control. Da la sensación de que todo lo que sale mal en esta película es por la pésima planificación de Waller. Número 4. ¿Por qué Diana no voló en Batman vs. Superman o Liga de la Justicia? Wonder Woman 1984. Convertir las cosas en invisibles no es el único poder que Diana domina inesperadamente en esta secuela. Después de despedirse de Steve por segunda vez, Diana descubre la capacidad de volar. Por muy esporádica que sea, se trata de una escena impactante y atmosférica que funciona dentro de los límites de la película. Sin embargo, cuando se toma en cuenta todo el universo extendido de DC, se plantean algunas preguntas. En concreto, ¿por qué Diana no voló en las películas anteriores? ¿Podría haber utilizado la lanza de Kriptonita y haber volado hacia Doomsday salvando a Superman en el proceso? También hay varios casos durante la Liga de la Justicia en los que este poder habría sido muy útil. Suponemos que volar es como montar en bicicleta. A veces olvidas como… espera, eso no funciona así. Número 3. ¿Cuándo fue que Batman y Superman se convirtieron en mejores amigos? La Liga de la Justicia. Aunque hace todo lo posible por destruir a Superman, Batman cambia de opinión al darse cuenta de que sus madres comparten el mismo nombre. Por muy cursi que parezca, quizás esta escena podría haber funcionado si Batman y Superman se hubieran ganado poco a poco la confianza del otro a lo largo de varias películas. Sin embargo, Bruce reconoce inmediatamente a Clark como su amigo, olvidando que estuvieron luchando a muerte esa misma noche. Después de que Clark se sacrifica, Bruce tiene la impresión de haberle fallado a un compañero. Sin embargo, a lo largo de Batman vs. Superman y la Liga de la Justicia, nunca vemos que se desarrolle una verdadera amistad entre ellos. El hecho de que Batman y Superman sean amigos en los cómics no significa que puedan convertirse al instante en colegas durante las películas. ¡Hay que ganárselo! Hay varias razones por las que la interpretación de Jesse Eisenberg como Lex Luthor frustró a muchos fans. Pero nuestro mayor problema se resume en la falta de lógica. No importa cuántas ediciones definitivas lancen, el plan de Lex para que Batman y Superman se enfrenten siempre será innecesariamente complejo. Lo que es aún más complicado es el motivo por el que Lex crea a Doomsday. Aunque no se explica bien, parece que Lex teme que Superman sea demasiado poderoso. Así que, ¿por qué no liberar a un monstruo kriptoniano que está destinado a causar aún más caos? De nuevo, que Lex sea un tipo malo en los cómics no significa que las películas puedan tirar su motivación por la ventana. Antes de revelar nuestra selección número uno más confusa, aquí hay algunas menciones de sonrosas. Respirando en el espacio. Superman 4. En busca de la paz. ¿Mariel Hemingway es secretamente kriptoniana? El desfile del Joker. Batman. ¿Los ciudadanos de Ciudad Gótica, por no mencionar a la policía, olvidaron todo lo que les hizo el Joker? Las señales de transmisión de una cámara cuentan como tocar a la gente. Wonder Woman 1984. ¿Por qué no funciona de la misma manera el ver a Max Lord? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número uno. Si pudiera regresar el tiempo. Superman. Por muy divertidas que sean algunas de las películas originales de Superman, los poderes del personaje titular son, como mínimo, inconsistentes. De la nada, es capaz de lanzar el símbolo de la S en su traje y reconstruir la gran muralla china con nada más que sus ojos. Sin embargo, en lo que todo el mundo se fija es en invertir el tiempo haciendo girar el mundo hacia atrás. Esto plantea varias preguntas. Si Superman puede darle la vuelta al mundo con su gran velocidad, ¿por qué solo detener un misil? ¿Por qué no vuelve a utilizar este poder? Sobre todo, ¿saben qué pasaría si la rotación de la Tierra se invirtiera realmente? Habría un daño impresionante, pero definitivamente no se viajaría en el tiempo. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de Watch Moyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.